Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar sobre la posesión de Eleanor Zugun, quizá una de las más importantes del siglo XX y una de las más estudiadas, sin ninguna duda, por parte de tanto de los escépticos como de la parte más creyente de la investigación de los fenómenos paranormales. Esta posesión de Eleanor Zugun, la verdad es que tiene de todo, telequinesis, estigmas, movimiento prácticamente de objetos del entorno y también algunos fenómenos de xenoglosia. Sin ninguna duda, estamos ante un caso que ha sido de los más estudiados y que de hecho puso patas arriba a la sociedad rumana de aquel momento. Llegó a trascender tanto que el 16 de abril de 1927, el periódico británico The Advertiser publicó en primera página que se estaban realizando unos estudios en Londres de una chica que presentaba síntomas de tener una posesión como nunca antes se había visto. ¿Qué había ocurrido hasta llegar a esta portada? Bueno, Eleanor Zugun nace en Talpa, Rumanía, el día 24 de mayo de 1913. Se comenta, y tal así fue como se contó durante toda la historia, que en febrero de 1925 esta niña, que ya tenía 12 años, se dirigía a su casa, a casa de su abuela, en el pueblo cercano de Buhay. La niña en el camino encuentra bastante dinero en el terreno, ¿no? Y lo coge sin pensarlo y sin decirle nada a nadie, se deja bastante parte del dinero en caramelos. Es una niña que tiene 12 años, inocente, y se compra caramelos en una pequeña tiendita que había en aquel pueblo de Buhay. Cuando sus primos se enteran de lo que ha pasado, hay una conmoción familiar. Se ve que la abuela de la niña es una conocida bruja del lugar y de las comarcas limítrofes, y la verdad es que aquello cae como una bomba porque la abuela considera aquello un mal presagio, una señal muy negativa, y de hecho identifica esto con una antigua leyenda de que el diablo, y como ellos lo llamaban Draco, pues dejaba el dinero en el camino para que los niños lo cogieran, compraran caramelos, y así nunca estar libres del demonio, de este demonio Draco. Bueno, según la familia, algo debió de ocurrir, y de hecho, así fue luego comprobado en Inglaterra y en Alemania donde se pudo estudiar lo que le pasaba a esta niña, porque resulta que diferentes fenómenos poltergeist comenzaron a aparecer alrededor de la niña. Bueno, la anciana, pues prácticamente identificó esto muy rápido, e intentó protegerla llevándola a su casa. Al día siguiente, unas misteriosas piedras aparecidas de la nada fueron lanzadas desde el exterior de la casa, rompiendo todas las ventanas. Objetos pequeños, como platos, cuadros o vasos cerca de Eleonor Zubun, se movían por sí solos y se rompían, como si de una extraña fuerza estuviésemos hablando, o estuviese prácticamente alrededor de Eleonor Zubun. Y esta era una niña normal, realmente no sabía qué le estaba ocurriendo, ella solamente, pues se había cogido dinerillo y se había comprado unos caramelos, ¿no? Pero se ve que algo efectivamente estaba cambiando en su vida, algo estaba ocasionando todos esos movimientos de objetos alrededor de ella. Bueno, Eleonor fue enviada de vuelta a casa de sus padres, pero tres días después resulta que los fenómenos paranormales volvieron y además con mucha más fuerza. Hubo, por ejemplo, una situación muy especial y bastante caótica en donde la familia de Eleonor estaba cenando en la cocina cuando, de repente, una piedra de río muy grande apareció por la ventana y casi descalabra a uno de los miembros de la familia. Bueno, el señor Zubun, que era un hombre campesino de aquel momento, ni corto ni perezoso, cogió la piedra, llamó en ese momento al cura del pueblo y, bueno, pues entre los dos tallaron una cruz y la tiraron al río, pensando que, bueno, pues esto podría eliminar completamente ya el embrujo que tenía la buena niña de Eleonor Zubun. Acto seguido, se volvieron a la casa, siguieron cenando y una vez más la piedra, la misma piedra en donde habían tallado esa cruz, apareció por la ventana y estuvo a punto de dar al padre de familia. Bueno, ante la imposibilidad de que Eleonor pudiese seguir viviendo porque todo alrededor de ella era un caos, las camas se movían, las sillas se movían, los objetos se caían, había voces, había golpes en la casa, era un fenómeno poltergeist muy agresivo alrededor de ella, pues de alguna manera los padres deciden llevársela a casa de unos vecinos, los vecinos aceptan y allí la actividad continúa, es decir, donde va la niña, pues prácticamente va el fenómeno poltergeist. Los aldeanos del pueblo deciden prácticamente, pues por unanimidad, para quitarse el problema de encima y mandarla al manicomio local. Pero allí estuvo muy poco tiempo porque la niña consigue huir, llega un momento en el que se despistan los guardias y pobrecita ella, pues quiere huir para estar con sus hermanos, para estar con sus amigas, para estar con su familia, ¿no? Hay que recordar que en aquellos momentos cualquier tipo de enfermedad mental o cualquier tipo de problema era identificado prácticamente como locura, ¿no? Pero en este caso no era locura, era un fenómeno que se estaba manifestando alrededor de aquella niña. Entonces el padre de Eleonor decide pasar a la acción y, bueno, pues se llama a un exorcista. Y le están ahí y dicen, bueno, pues vamos a ver si podemos realizar un exorcismo para eliminar el demonio de mi niña, ¿no? Y entonces llega allí el cura del pueblo y comienza a recitar algunos versos y algunas frases de la Biblia y en aquel momento de repente todas las ventanas del pueblo se hacen anicos como si de una gigantesca explosión sónica se hubiese producido de repente, ¿no? Los fragmentos eran pequeñísimos y además los utensilios de cocina se esparcieron por todas las casas haciendo que diferentes cuchillos volasen directamente en dirección a las paredes. Bueno, es muy espectacular pero así es como se cuenta dentro de lo que es toda la historia de Eleonor Zumo. Entonces, bueno, en aquel momento, en aquel pueblo rumano, pues prácticamente todos se volvieron locos. Hubo una peregrinación para tratar de salvar el alma de Eleonor que contemplaba todo esto, pues prácticamente, pues sin entender muy bien qué estaba ocurriendo, ¿no? Y también se hizo una misa especial para Eleonor en donde, bueno, pues todos rogaron a Dios que por favor eliminasen al demonio de aquella niña, ¿no? Los incidentes se siguieron intensificando hasta tal punto que la niña fue enviada a un convento. Pero resultó que en aquel convento los fenómenos continuaron produciéndose y de hecho se produjeron algunos fenómenos como el de una levitación de una mesa muy pesada, además de extraños ruidos. Y una cosa muy interesante que es las misteriosas sombras que aparecían en las alcobas de las monjas y en algunos habitáculos de dentro de la iglesia. Bueno, hubo más exorcismos pero de nada sirvió aquello y la pequeña niña Eleonor fue declarada directamente loca y enviada a un asilo. Bueno, la niña en aquellos momentos ya estaba presentando marcas en la cara, además hay fotografías de ella que se hicieron posteriormente con unas marcas muy, bueno, pues muy apreciables y también estaba presentando estigmas tanto en manos como en brazos como en piernas, un fenómeno muy espectacular, ¿no? Entonces el caso de la niña llamó la atención de algunos medios de comunicación de Rumanía y aquello despertó el interés de investigadores de toda Europa. Entonces hay un investigador alemán que, bueno, pues reúne un poco de valor y de dinero y se interesa por la niña y se va al, bueno, pues prácticamente al asilo donde la tienen allí prácticamente recluida como si fuese una enfermedad mental, ¿no? Cuando era una niña totalmente normal. Este investigador se llamaba Fritz Wunenberg y, bueno, pues se dirige a Talpa, a este pueblo, entrevista primero a todos los testigos del fenómeno, quiere cerciorarse de que todo esto está ocurriendo y que no es una invención de la niña y lo primero que hace es hablar con todos y después habla con el padre, ¿no? Y le ruega, por favor, que saque a la niña del asilo porque él tiene contactos y quiere llevársela a Alemania para estudiar. Y, bueno, el padre accede, pero Fritz, de manera increíble, muere en extrañas circunstancias la noche antes de llevarse a la niña del asilo. Entonces, bueno, poco después esto llega a oídos de una mujer de Viena, una noble que se llama Zoe Basilico Serecki, una mujer adinerada que consigue acceder a toda esta información, se interesa, va a Talpa, habla con el padre y se lleva a la niña adoptándola y protegiéndola en su casa de Viena. Estamos hablando de septiembre de 1925 y, bueno, pues esta condesa, pues prácticamente, bueno, está muy interesada en la parapsicología, se la lleva y la trata muy bien. También es una historia realmente muy humana, ¿no? Porque realmente aquella niña tuvo que sufrir bastantes cosas sin entender muy bien qué le estaba ocurriendo y, además, en una sociedad como era la de la Rumanía de principios del siglo XX, con unas tradiciones muy cerradas y, bueno, pues sufriendo mucho en lo que era el asilo, en el manicomio, ¿no? Tenemos que imaginarnos cómo sería un manicomio de Rumanía del siglo, de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, la condesa Zoe Basilico Serechi pues investigó a nivel psíquico muchas cosas, la investigó muy de cerca y quería observarla de cerca, ¿no? Entonces documentó, bueno, pues de primera mano más de 1070 manifestaciones entre poltergeist y estigmas. Decía que, por ejemplo, que las manifestaciones incluían misteriosas manchas de tinta derramadas sobre la cama de Eleonor sin que Eleonor hubiese tenido jamás acceso a algún tipo de tinta o de pluma o de bolígrafo de principios del siglo XX. Los zapatos, por ejemplo, de Eleonor aparecían llenos de agua cuando no era posible que la niña tuviese acceso a, bueno, pues a ningún tipo de grifo de canalización de agua. Las costuras de sus vestidos desaparecían, los juguetes se rompían sin que nadie los tocara, los libros aparecían completamente destrozados y además había extraños sonidos de objetos que golpeaban el suelo y además de eso había artículos y juguetes que desaparecían misteriosamente sin que hubiesen sido quemados prácticamente como si hubiesen sido teleportados o teletransportados. Bueno, la condesa también comenta un episodio relacionado con estigmas que es muy interesante y que les voy a leer textualmente pues tal y como lo contaba esta condesa. Decía Un ejemplo de la manifestación de estigmas ocurrió ayer por la mañana en mi presencia. Poco después de entrar en la sala observé una marca que estaba apareciendo en su brazo y mientras lo observaba se convirtió en una serie de ronchones de color rojo además de marcas hinchadas que quedaban en la carne debido a un golpe o una presión que perfectamente podría haber sido causada por un látigo o por un basto. Dice la mujer, continúa y dice Estoy convencida de que ni la chica ni nadie pudo haber infringido cualquier golpe. A los pocos minutos las marcas habían desaparecido Unos minutos más tarde mientras que yo estaba ayudando a Eleonor a cerrar un reloj en forma de gato vi como unas ronchas similares le comenzaban a aparecer en el otro brazo además de en la parte posterior de su cuello. Nadie más que yo estaba a su lado en ese momento y sus dos manos estaban totalmente ocupadas con el reloj es decir, es un testimonio de primera mano de que estaban apareciendo marcas en la piel de aquella niña en presencia de un adulto. Bueno, Zoe, esta condesa austriaca pues invitó a Harry Price un famoso investigador psíquico afincado en el Leinón. Y entonces entre los dos estuvieron investigándola y de hecho este hombre, Harry Price se quedó muy impresionado y propuso mandar a la niña llevársela al Laboratorio Nacional para la investigación psíquica de Londres. Entonces ese viaje se produjo en septiembre de 1926 y allí pues la alta sociedad se interesó por el tema la trataron muy bien a la niña pero desde luego la estudiaron muy bien. Hubo periodistas que documentaron el caso y por ejemplo uno de los puntos a tener en cuenta es que Price se dio cuenta de que el pulso es decir, los latidos del corazón de Eleonor pasaban de 75 a 95 latidos cada vez que había un incidente poltergeist. Pero resulta que en 1928 la actividad alrededor de esta niña pues desaparece misteriosamente. Desaparece de hecho porque le llega la primera menstruación y es a partir de ese momento en donde Eleonor pues experimenta un espectacular crecimiento físico y psíquico convirtiéndose además en una peluquera de gran éxito y regresando definitivamente a Rumanía en donde tuvo una vida perfectamente normal. Bueno, la condesa Zoe escribió un artículo que es Historia de la parapsicología y se redactó un informe entre ella y Harry Price en donde aparecen algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, se expone que es posible que el propio subconsciente de Eleonor estuviese creando todos estos estigmas prácticamente como si el poder de su mente fuese capaz de pues prácticamente crear esos estigmas de la nada. ¿Por qué? Pues porque estaría prácticamente condicionada por la historia que le habrían contado en su familia de que el demonio la estaría poseyendo la estaría mordiendo la estaría pegando ¿no? y su mente sería tan poderosa como para directamente pues hacer hacerlo hacer eso real en su propio cuerpo. Sin embargo, había una cosa que no encajaba en toda esta historia ¿no? Porque si bien la capacidad mental de esta chica podía pues crear quizá en su piel estos ronchones estas marcas lo cierto es que los fenómenos de movimiento de objetos alrededor de ella no podían ser explicables en base a una propia sugestión ¿no? De hecho el informe oficial decía lo que le ha sucedido a Eleonor es al parecer lo siguiente durante su infancia cuando los fenómenos llamados poltergeist se convirtieron en visibles los sencillos campesinos afirmaban de que se trataba el demonio lo que hizo que el subconsciente de la niña se obsesionara con la idea de los latigazos las mordeduras y que los campesinos ignorantes dicen que se trataban de estos manos o de los dientes de carco es decir lo que acabo de comentar yo ahora mismo también dice el informe hemos descubierto la causa de los estigmas pero me temo que no hemos podido presumir de haber desentrañado el misterio de los movimientos telequinéticos de las monedas etcétera hemos demostrado que simplemente sucede bueno la condesa Zoe pues decidió observar el fenómeno en Londres durante varios meses y trazó la hipótesis de que había un máximo y un mínimo de estos fenómenos poltergeist alrededor de unos días en el mes y dijo que no podía estar relacionado con un posible ciclo menstrual porque la niña todavía no tenía la menstruación pero hubo un investigador que se llamaba Shrek nothing que bueno pues llegó a exponer que la mayor parte de los picos y los máximos donde aparecían estos fenómenos poltergeist coincidían con la presencia de luna llena en Londres bueno el doctor Ashburner uno de los médicos más importantes del Reino Unido de hecho era médico de la reina de Inglaterra en aquel momento examinó todos los datos prácticamente con lupa por orden de su majestad porque todo aquello también fue una revolución en la corte del británica y bueno pues prácticamente más que un divertimento era un tema de interés y prácticamente de estado recordemos que había un instituto para la investigación psíquica en Londres algo que a día de hoy puede que siga existiendo pero desde luego no es Vox Populi es algo que se estudiaría de puertas para adentro en el gobierno británico bueno este hombre exponía que los ronchones los estigmas eran totalmente reales y que el material coagulante estaba por debajo de la piel de hecho decía que el color de ese material coagulante desaparecía entre 2 y 3 minutos después de la aparición es decir que era totalmente real nadie sabe a ciencia cierta lo que le ocurrió a Eleonor pero algunos expertos sostienen que tuvo una infancia traumática en una sociedad brutal como era la Rumanía de principios de siglo que podría haber provocado unas emociones negativas que provocarían aquellos fenómenos paranormales otros mantienen que esta niña pues prácticamente era un monstruo psíquico y tendría una altísima capacidad para poder mover objetos y era prácticamente un humano super evolucionado luego había otras personas que sí que seguían diciendo que bueno pues que la niña sí que estaba poseída por el demonio y bueno pues todo lo que hay alrededor de ella pues era una manifestación pues prácticamente de una entidad sobrenatural pero lo cierto es que muy pocas veces se ha dado en la historia el hecho de que un ser humano sea capaz de protagonizar 76 incidentes de telequinesis en un solo día y esta niña lo hacía lo hacía con facilidad quizá lo hacía de manera voluntaria o involuntaria pero lo cierto es que tenía capacidad para mover objetos que es realmente lo interesante y yo pues prácticamente para terminar este videoprograma y que considero que tenía que estar en este museo de lo raro y de lo más bizarro del mundo que es este canal pues a mí me gustaría que la ciencia de alguna manera se lanzase a investigar todo esto porque es posible que estudiando la mente que posiblemente sea pues prácticamente el mayor enigma que existe en nosotros la mente la capacidad mental hasta donde podemos llegar a ser capaces de actuar o de interaccionar con el entorno la psicoquinesis la telequinesis la telepatía creo que estamos pues prácticamente en la prehistoria de todos estos estudios y también creo que los gobiernos han estado estudiando este tipo de casos durante muchos años y no han hecho públicas sus investigaciones ¿por qué? pues posiblemente porque quizá se puedan utilizar tanto para bien estas cualidades psicoquinéticas como para mal y quizá en las manos equivocadas pues podría ser algo dañino para la sociedad aunque déjenme dudar quiénes son las manos equivocadas cuando estamos hablando de los gobiernos nada más espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente muchas gracias y salud y suerte adiós y y y y